¿Qué tal amigos de la Liga de Ajedrez Beragüen y del Club Torre Santiago? Continuando con el desarrollo del torneo de Wiccan Seed en Holanda. Hoy se realizó en la mañana la tercera ronda. Y de las 7 partidas, o mejor dicho de las 14, porque son dos torneos, esta es la que hemos escogido para el canal, porque es una partida muy bonita, muy práctica, muy instructiva para los niños sobre todo, que ven este canal. La partida se realizó con piezas blancas, Daniel Dubo, de Rusia, un jugador bien táctico, como lo va a demostrar en dicha partida, y con piezas negras, un gran maestro de la India, de nombre Didik Santos. Vamos a ver dicha partida. La blanca iniciaron con E4, E5, caballo F3, caballo C6, y alfil C4. Apertura italiana. Las negras se defienden con caballo F6, defensa de los dos caballos. Las blancas defienden el peón con E3, alfil C5, C3, conocida como la Yuko Piano, D6, alfil G5, H6, alfil H4, A5. Este extraño movimiento tiene como objeto impedir el avance de Sion en B4, como ocurrió en una partida entre Dubov y Karakík, en el campeonato de Rusia del año pasado. Caballo A3, alfil por caballo, Sion por alfil. Este concepto se aplicó en la partida entre Giri y Karsen, en la ronda anterior, que la traímos a nuestro canal. Continuemos con la partida. Dama E7, enroque corto, caballo B8. Este movimiento de caballo se conoce como reciclaje, ya que el caballo en la posición de C6 no tenía ningún futuro como pieza estratégicamente hablando, a diferencia de la casilla D7, en donde se va a ubicar y tiene un mejor futuro. Continuemos con la partida. D4, caballo B, D7. En este momento la idea hubiera sido torre E1 manteniendo rayo X con el rey y la dama, pero eso podría traer que las negras se enroscaran corto y no pasa nada. Sin embargo, Dubov, creyendo traer algo diferente a la partida, realiza este movimiento, con lo que trae esta reacción, G5, G5, alfil G3, y caballo G4, captura un pion, dama C2, y F5. Este movimiento ya deja la diagonal libre para el alfil, con lo que prácticamente ya el rey corto no se puede enroscar. además de que se está amenazando F4, ganando el alfil, por tal razón las blancas juegan pion por pion, pion por pion, pion por pion, y a torre 1 vendría caballo por alfil, pion torre por alfil, y E5. Ante esta situación, las blancas atacan la base del pion avanzado, y es un tema que cada vez que hay un pion avanzado, hay que atacarlo en la base para provocar su debilidad, y aquí podría dar buenos resultados, ya que este pion está clavado y tiene a la dama y el rey, que son las piezas más valiosas del juego en la parte de atrás. Continuemos con la partida. Caballo C5, caballo D4, torre F8, pion por pion, alfil por pion. Aquí vamos a ver lo que va a ocurrir a continuación en esta partida. torre por B7, y ahora nos sirve caballo por torre directamente por alfil jaque. Si rey D7 viene jaque aquí y se cae la dama, y si rey se viene para acá, viene caballo por alfil y se cae otra pieza más, se ataca la dama, la cual está obligada a mantenerse en esa columna, para no dejar caer a su rey en las próximas jugadas. Así que, continuando con la partida, Santos realiza este movimiento, que va a traer como consecuencia otra combinación, pero que va a ser fundida al respecto. Dama B1, caballo B7, dama por caballo, torre D8, caballo por alfil, torre por caballo, y torre por peón. Ante esta situación, las blancas tienen calidad de menos, pero sin embargo tienen el fuerte ataque sobre el rey y la dama, que son las piezas más valiosas, y que están clavadas. Ahora no sirve torre E5, que sería la que muchos haríamos por el movimiento, dama C6, jaque. No se puede tapar con la torre, porque vendría, dama G6, jaque. Si el rey se va para acá, dama C7, mate. Si el rey se va para allá, dama G8, jaque. Y aunque tape con dama, vendría torre por torre, ganando la pieza. Igual si se va por el otro lado, dama G6, si el rey se va para G8, vendría dama por peón, rey tiene que regresar, y entonces, dama, H8, jaque. Y a cualquier movimiento, vendría dama por torre. Ustedes dirán, bueno, pero ahora está perdida, pero, aquí resulta ser que, a Dubov se le olvidó, un detalle táctico, y fue, torre D1, jaque, rey H2, y torre E5. Y ustedes dirán, ah, pero, no pasa nada, porque viene lo mismo, dama C6, jaque, y la misma combinación que yo hablé, pero, ahora es diferente, porque ahora, existe esta casilla, para el rey, que en las variantes anteriores, no existía. Y esto va a traer como consecuencia, la caminata triunfal, del rey negro. La partida continúa con, dama 8, jaque, rey D7, alfil B5, jaque, el alfil no se puede comer, porque, perdería la dama, si rey C6, vendría a dama C6, mate, por tal razón, única es, dama E6, dama G8, jaque, rey F5. Ante esta situación, la teoría ponía a la partida como igualdad, sin embargo, aquí hay un detalle que, que omitió, Daniel Dubov, porque, jugó, F3, garrafal error, fallo terrible, o blunder, como lo dicen en Panamá. Definitivamente, él pensaba, que por el siguiente movimiento, G4, ya se estaba ganando la partida, pero no fue así, porque, torre, orpeón, torre por torre, y rey por, ahora el rey, que está impedido de muerte, en blanco, por tal razón, hay que capturar la torre, y el rey, sigue su viaje, con el otro de la torre, rey E4, dama A8, rey A3, rey E4, rey E4, protegiendo la casilla esta, dama E5, rey E3, rey E5, y Daniel Dubov, realiza este movimiento, dama A7, y a rey D2, de Midit Santos, Daniel Dubov, presenta su rendición, ya que no sirve, dama F2, por rey, por peón, y se está amenazando, mate allá, y torre aquí, ganando la dama, y ustedes dirán, ah, pero eso no hay problema, porque se puede simplificar el juego, con este movimiento, pero no funciona con, dama por dama, pion por dama, rey E3, se está atacando el pion, y ustedes dirán, ah, pero ese pion se puede avanzar en el problema, viene hacke, el rey tiene que regresar, y ahora entonces viene, rey F3, atacando ese pion, además de que, estoy llevando el juego al mate, ustedes dirán, pero todavía existe un último recurso, que es, D6, aquí, y a rey, G3, vendría pion por pion, y ese pion se corona, y no hay forma de detener la coronación de ese pion, pero, aquí le toca jugar a la pieza negra, y el resultado sería, dama de uno, mate, muy bonita partida, espero que les haya gustado, ponganle un, pulgar arriba al video, activen la campanita de notificaciones, compartanlo con sus amigos, y dejen un comentario, saludos, y nos vemos mañana, con otra interesante partida, de un paro, y, 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 Gracias.